Buenas tardes y de todo profesores, compañeros, todos. Yo me llamo Ezequiel Jesús Colomino Candelo y vengo del tercero AXI. Hoy vengo a hacerles algunas optimas para el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Primero comenzamos con el talento de mi. Vamos talentando y luego comenzamos con la sentadilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego comenzamos con la sacada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego comenzamos con la movilidad de grupos musculares. Separa las dos piernas, así desde abajo hacia arriba. Uno, dos, tres. Y luego la hace más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Luego brazos en frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego lo último comenzamos con la pierna atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, cuatro, diez. Bien. Y esas son todas las resumas. Espero que veamos hoy a la vez. En mi comisión de estudiantes tengo la grada atusable y sinceras felicitaciones a la plena de estudiantes. Presente y administrativos estudiantes y padres de familia. Pero agradecer que sea el detenido de los estudiantes y la plena de estudiantes con oposiciones federales, la boda y la demanda. Y nos atravese un poquito y nos trae de bienes a su vida. Hay servicios activos, activos, activos y de la gente internacional. Y espero que nos pase un feliz aniversario a toda la gente industrial. Muchísimas gracias.